Para jugar un poquito ahí con el rostro Y bueno, se viene aquí la patada de Kiko A regresarla El número 5, Aldo Herrera Por el centro, sigue moviendo las piernas Hasta la yarda 50, parece que lo van a detener A la altura de la yarda 47 Empatía Va a ser el llamado La va a dejar con su corredor por el centro Moviendo las piernas, corre por el centro Sigue moviendo las piernas A la 20, a la 30 Lo van a detener Vuela un pañuelo, parece que es un sujeto Pedro Bando no se pudo quedar con la bola Le pega prácticamente las manos Pero no va a jugar De nueva cuenta, corriendo lo voy Se va a escapar hasta las diagonales Touchdown Touchdown de Auténticos Tigres En el primer drive Suben puntos al marcador Un partido a modo para Auténticos Tigres En la búsqueda del punto extra Levanta la patada Que va a ser Buena Auténticos Tigres Consigue el punto extra Un jugador acompañando a Patricio Hace el llamado Levanta la cabeza Suelta el pase Que va a ser completo Hasta medio campo Lo pueden detener A la altura la yarda 49 Pero ya del conjunto Dos jugadores en el backfield Hace el llamado del coreback Viene el pase con su número 8 hacia la banda Corriendo y va a tener el primer down Con una ganancia De aparte el primer down 8 yardas más Ante la presión Con rivales más duros Hay que saber responder Levanta la cabeza Patricio Suelta el pase Que va a ser Interceptado Y lo van a regresar Sigue moviendo las piernas Nadie lo va a alcanzar Lo van a detener Si Sale a la altura De la yarda Número 25 Un tremendo error De Patricio Ahí De Patricio Quiroga Sobre el disparo Parece que va a venir un disparo Del lado izquierdo Levanta la cabeza el coreback La va a ser personal Pero viene la tacleada Y la captura Para una pérdida de yardas No se si se imaginaba Estar en esa situación Y bueno Si viene la patada Que va a ser Parece buena Parece buena Que van a decir Y es buena los oficiales Auténticos Tigres 7 Presionando Con mucha gente El conjunto de Potros La va a correr No viene el pase Por el centro Que va a ser completo Cruzando el medio campo Auténticos Tigres Mueve las cadenas Ya es el segundo cuarto Final de su primer cuarto Patricio Quiroga Levantando la cabeza Suelta el pase Que va a ser completo A la altura De la yarda 31 De los Potros salvajes Mira Prácticamente no tienen linebacker Los linebackers Están en la línea Están disparando Con 6 hombres 7 hombres Y solamente cubren Hombre a hombre El intento de gol de campo El intento de gol de campo Que va a ser Igual me parece Va a ser Bueno Auténticos Tigres 10 Otros salvajes Del Estado de México 3 Porque aquí en Nuevo León Ha hecho mucho calor Todo el año Patricio Quiroga Hace el llamado La va a dejar Con su corredor Buscando Partir la diagonal Sigue moviendo las piernas Para una ganancia De 12 13 yardas En esta primera oportunidad Una buena Una buena Una buena corrida Los del lado izquierdo Dos jugadores En el backfield Hacia atrás Quiroga No La va a dejar Con su corredor Por el centro Sigue moviendo las piernas Y con esa ganancia Pase completo Número 41 Fuera Y consigue un par de yardas El llamado De Patricio Quiroga De nueva cuenta Con el número 30 Que va a ser Touchdown Auténticos Tigres Corre el balón Y tenemos el Touchdown Por el punto extra Y el punto extra Que va a ser Tapado Bloqueado Y no va a haber regreso Parece que no va a haber regreso Hay ahí Una desconcentración Parece que hay Que hay una conversión Puede ser que hay una conversión Puede ser Auténticos Tigres Y parece que va a ser Una conversión Se la están dando Se la están dando Se la están dando Hay una conversión Por parte de Auténticos Tigres El número 79 Recupera el Oboide No 26 De conjunto de potros Sale el Oboide La patada Que va a ser buena Veremos si hay regreso Por parte de Aldo Herrera Uy Le botó en las manos Y va a ser recuperado Por el conjunto De potros Si señor A la ofensiva Me parece ser Que la recupera potros Pero en un segundo esfuerzo Auténticos Tigres Cerca de que el Oboide Y es de potros Drips del lado derecho Un cuadro en el backfield Parece que viene la presión Del lado izquierdo Claro que viene la presión Sale desde su lado derecho Levanta la cabeza Viene la presión De Auténticos Tigres Suelta el pase Que va a ser Completo ¿Qué van a decir Los oficiales? ¡Dotsdam Potro! Es complicador Porque lo agarra En la mayor orilla Se cae con los dos pies adentro Si se deja caer Con el balón Con los dos pies adentro Veremos ahí El punto extra Y el punto extra Que va a ser Bueno Auténticos Tigres 25 Potros 10 En la cancha Del JJ Pichardo Concentración máxima Del receptor Del grupo de potros Ya se fueron hasta 12 Y ya dos tímenes de acá de abajo Y es que saben que Patricio puede lanzar un bombazo Levanta la cabeza Patricio El pase que va a ser Completo con el número 85 Para ganar el primero y 10 Y yardas de ganancia Van a ser dos extra Hace el llamado Reséndiz Jalas detrás las piernas Levanta la cabeza Buscando el hombre Viene el pase Que va a ser Incompleto No ¡Completo! Yo pensé que se le había quedado El defensivo Iba un pase casi claro A las manos El encuentro 28 por 10 A patear El número 42 Sale Loboide La patada va a ser Buena Pero vuela un pañuelo Y veremos Qué es lo que marca Está el coreback En la bolsa de protección Hace el llamado Levanta la cabeza Eso es el pase Que va a ser rápido Completo Sigue moviendo las piernas Para tener una ganancia De 10 yardas Y el primero y 10 Para Potros Potros consigue el primero y 10 Por vía aérea Algo que no habíamos visto A lo largo del partido Del día de hoy Ahí la tiene Reséndiz Que la va a ser personal Mueve las piernas Y va a conseguir el primero y 10 Y una ganancia extra De 3 yardas Para un solo jugador En la parte baja de su pantalla Hace el llamado de Reséndiz Sale Loboide Se jala hacia atrás Levanta la cabeza Va a buscar el pase Va profundo Que va a ser Completo Este bombazo de Reséndiz Lo lleva prácticamente A la zona roja De Potros de la UAE Misma formación Tercer oportunidad Hace el drop Aquel coreback Levanta la cabeza Le va a caer la presión Cerca de ser capturado Sigue moviendo las piernas Reséndiz Se equivoca Y va a ser una pérdida Completa De yardas Perdió 5 yardas Tranquilamente Acaba el oficial Un primero y 10 Pero bueno Se viene Tercer oportunidad Santana en los controles La va a dejar Con el corredor Número 30 Por el centro Sigue moviendo las piernas Se puede escapar Sigue rompiendo Tacleadas Pero va a ser alcanzado A la altura de la yarda Número 34 De Potros Y el pañuelo Fue para el conjunto De Potros Es primero y 10 Para auténticos tigres La va a hacer personal Santana por el centro Moviendo las piernas Avanzando de manera correcta Y ya se metió Bueno Vamos a ver Que pasa Santana Hace el llamado La va a dejar Con su corredor Por el centro Touchdown Touchdown De auténticos tigres A regresar el valor ¿Cuántas pérdidas Perderá Potros En la primera oportunidad? Veremos Hay un centro Que es malo Y va a venir El número 8 Tratando de hacerla personal Sigue moviendo las piernas Y va a ser tacleado Pero no va a ser suficiente Para el primero y 10 Y bueno Una buena posición De terreno Veremos lo que manda El coreback Número 4 de Potros Hace el llamado Va a ser corrida Por el centro Que le va a dar El primero y 10 Con el máximo avance Segundo El primero y 10 El marcador Tercera oportunidad 4 por avanzar La van a dejar Con su corredor Buscando el primero y 10 Y lo va a obtener Con un máximo avance Tiene el primero y 10 Y dos yardas extra La zona roja Hace el llamado El coreback Número 4 Levanta la cabeza Va a caer la presión Y me parece que hay un agarrando Que es clarísimo El paseo va a ser completo Pero hay un sujetando No Es incompleto Es incompleto Se me hace que le van a marcar Y sujetando ya A los auténticos tigres No Está Holden Por parte de Potro Y van para atrás Y es que era muy evidente Se habían tardado Se la va a jugar El conjunto de Potros Hace el llamado El coreback Hace el drawback Levanta la cabeza Va a ir profundo El pase va a ser Interceptado Interceptado por el número 0 Trata de regresar Lo que va a hacer Se va a quedar En las diagonales Auténticos tigres Intercepta Esta transmisión Exclusiva De Canal 53 Pues retomando tu comentario Pedro O sea ¿Por qué no hiciste eso Durante el partido? O sea ¿Por qué no buscar El rival importante? Se viene Tiene un juego importante Se juega prácticamente El todo por el todo